Maestros afiliados a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se registraron este fin de semana ante Morena como aspirantes a las candidaturas a diputados locales de Oaxaca. Lo anterior como respuesta al llamado del dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para hacer una alianza con este partido político y concretar una real reforma educativa. Son nueve profesores registrados ante ese Instituto Político que buscan construir una agenda legislativa que responda a los intereses de la sociedad oaxaqueña a partir del diálogo público y abierto y, sobre todo, en busca de la defensa de la educación pública, garantizar el acceso a la población a los servicios de salud, entre otros temas, señaló el representante del colectivo, Julián González Villarreal. Los maestros registrados ante Morena son los siguientes. Nibardo Rodríguez Morales, por el Distrito 4 de Teotitlán de Flores Magón. Ricardo López Guzmán, del Distrito 5 de Nochixlán. Julián González Villarreal, por el Distrito 6 de Guajuapan de León. Aurelia Santiago López, del Distrito 8, con sede en Tlajiaco. María de Jesús Melgar Vázquez, en el Distrito 12 de Santa Lucía del Camino. José Adán Santiago, por el Distrito 15 de Santa Cruz, Jojoacotlán. Abel Sánchez Campos, del Distrito 16 de Cimatlán de Álvarez. Asimismo, Benito Orozco Mendoza, por el Distrito 18 de Santo Domingo, Tehuantepec. Y finalmente, Juana Aguilar Mendoza, en el Distrito 25 de San Pedro, Pochutla. MBM Televisión.